Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Jan Laporta ha convertido al Barcelona en la envidia del mundo y rajadas como las del ex jugador del Manchester United, Gary Neville o el entrenador del Bayern Nagelsmann solo demuestra que nuestro querido Barça está armando un equipazo que será duro de batir la próxima temporada El último crack firmado por Jan Laporta ha sido Jules Koundé y no será el último Bernardo Silva acaba de ser ofrecido al Barça pero Jan Laporta solo tiene uno entre ceja y ceja y es nada más y nada menos que el mejor jugador de la historia del fútbol Leo Messi Nuestro prese ha jurado a Xavi y a la directiva del Barcelona que va a hacer lo imposible para fichar a Messi antes del cierre de este mercado veraniego Laporta y Xavi ya tienen todo pactado con Messi y su padre y lo van a convertir en breve en el verdadero bombazo de este mercado veraniego europeo Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo Y hoy Sonido 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 Gracias.